¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. ¿Quién es como ese chaldezco, señor? No te tengo que peter a tuaje. No, no, no te cuido a tuaje que la police. No, no te cuido a tuaje. No te cuido a tuaje que la police. ¡Para que, no! ¿Quién es quien le poteca? ¿Quién es quien le poteca? ¿Quién es quien le poteca de la policía? Gracias por ver el video.